hola bros antes de empezar les pido que se suscriban para ver el mejor contenido de fútbol todos los días vamos con el vídeo y y y y y y y y ¡Qué loco que está! ¡Se lo coge a los dedos! ¡Se lo coge de verdad! ¡El Piti Martínez! ¡Qué loco que está! ¡Se lo coge a los dedos! ¡Se lo coge de verdad!